Habla sobre el tiempo que no, dame un poco de aliento hoy Ya pasó el momento de ser, hoy solo somos recuerdos Encuentra un poco de pensamiento, solo puedes dejar el reflejo Somos parte de un sendero seco, ya no estamos ninguno de aquí Hoy verás que el tiempo que te dije no, me vuelvas a mentir, ya no Esta vez ya no, hoy podrás decirme que fue cierto, pero esta vez ya no Ha pasado ya tanto lamento, el viento ya limpió todo el silencio No lo pensaré ni un momento, ya no hay historias ni recuerdos Hoy solo somos partes de un firmamento Luces que tal vez ya no tengan ni tiempo Siempre pensaste que todo era eterno No, hoy no, no soy un día que duró Cuéntame tu versión de la historia Tu visión de lo que nunca fue O tu crees que fue Puedes inventar algunas cosas Pero esta vez ya no 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 Esta vez ya no